Buenos días, esta es la isla de Rügen, en el norte de Alemania, aquí podemos apreciar una estructura que fue construida para poder pasar en este camino peatonal, sobre este pequeño dren luvial, que recoge las aguas de lluvia, lo mismo tenemos de este lado de una estructura metálica, es utilizada como puente para cruzar este pequeño dren pluvial, es la isla de Rügen, en Alemania Música